Siempre se le viene planteando alguna problemática a nuestro pueblo, hoy en día, gracias a los vecinos que acudieron a esta inesperada convocatoria al gobernador, se le planteó el tema Ripio, lo que es fundamental para nuestra zona por el tema que no tenemos salida hacia la ruta que une General Pinedo, que une Villa Ángela. Entonces el primer planteo fue ese, el tema del Ripio, que une Mesón de Fierro, Pampa, Landril y General Pinedo. La respuesta del gobernador fue que ya está encaminado todo esto y posiblemente ya en el mes de enero se empiece a trabajar en esto y posiblemente también ya, digamos, a fines o mediados del 2011 ya estemos tratando de inaugurar este nuevo Ripio que une Mesón de Fierro y Pinedo, digamos. Se hizo otro planteo del colegio secundario de nuestra localidad, el cual el gobernador dio totalmente su apoyo y dijo que posiblemente a partir del 2011 ya se empiece a trabajar porque el colegio ya tiene su lugar, digamos, solamente habría que empezar con la elaboración del edificio. El otro de las inquietudes fue de los vecinos del salón comunitario que se está llevando a cabo. El salón comunitario se lo venía haciendo gracias a la ayuda de vecinos que hacían distintos festivales para tratar de elaborar este proyecto, digamos. Ahora, como la condición económica no da para esto, se le pidió ayuda al gobierno provincial, al cual el gobernador acudió a través de Fundación Chaco Solidario con distintos cheques que se le va dando a esta gente acá de Mesón de Fierro para seguir construyendo. Y el gobernador se comprometió a finalizarlo porque hacía falta un tanto de dinero para terminarlo ahora y el gobernador se comprometió a finalizar con esto. ¿El problema eléctrico también fue problema? El problema eléctrico de la zona rural, por algunos palos degastados, justamente habló con el ministro desde acá frente a nosotros. El ministro se comprometió en llevar una pronta solución a esto. Y el transporte es lo principal porque hay muchos jubilados, hay chicos que van a estudiar el terciario a distintas zonas, Pinedo, Charata, y no tienen que irse. ¿Por qué pagan? Por ahí tienen que pedir un remí de la ciudad de Charata, son 120 pesos. Y por ahí no cuentan los chicos porque son de condición muy humilde acá. Entonces, a medida que puedan, van a rendir o se rinden libre. Y hay un desperdicio, digamos, que estos chicos no puedan estudiar, siendo que tienen las ganas, digamos. ¿Qué solución le encontró el gobernador? Y me pidió que solicitemos algunas empresas y que él va a apoyar económicamente lo que tenga que apoyar, digamos. Muy conforme con la visita y bueno, para el mes de enero o febrero ya estaremos armando otra visita con todos los vecinos para distintas problemáticas de acá de la región.